Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos ya la bienvenida a nuestro ya amigo de la casa, el Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Doc? Muy bien Cecilia, gracias. Bueno, nos encanta tenerte acá y hoy un tema para tratar que lo leíamos en el diario de ayer, en el diario Leco del Domingo, en esta columna especial, que habla de explantación de prótesis de mama. Mito o realidad, o moda o realidad. Explantación sería sacarse. Sacar los implantes, sí, sacar los implantes que es un tema que seguramente va a aparecer en todos los medios en estos días. No es nada nuevo, hay muchos pacientes que se vienen sacando los implantes hace tiempo, pero ha habido toda una campaña reciente, tanto por Facebook como por Instagram. Y bueno, la idea de esta columna, de este micro, es poder aportar un poco de claridad y que no haya tanto pánico cuando se ven estos videos o se leen estas cosas. Sí, a tener cuidado con la información que uno lee, ¿no? Básicamente sería eso. Hay muchas noticias escritas por gente que no es experta, que no sabe, que no está recibida, que no sabe del tema. Y bueno, se está haciendo, como vos bien decís, una campaña que asusta a la gente que tiene prótesis. Sí, así es, sobre todo en esta época de pandemia, que uno está mucho más en casa y está informándose constantemente a través de diferentes medios, como también las cosas que se ven por internet. Y la idea es esa, acercar un poco de tranquilidad y también hacerle, dar a conocer a la población, que tanto la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reparadora, como la ANMAT y todo, también están detrás de este tema y han estado sacando publicaciones durante esta semana respecto a esto. ¿Qué es lo que dice esa falsa publicación? No, por un lado me gustaría hacer la introducción en la columna de que la cirugía de implante mamario es una de las cirugías más masivas a nivel mundial. Hay muchísimos millones y millones de personas que tienen implantes de mama y es la cirugía número uno a nivel mundial y también en nuestra práctica. Acá en Tandil, en mi consultorio, también es la cirugía que más se realiza. Entonces, también es una de las cirugías que más revisiones requiere, porque la prótesis en sí es un tejido estático, es un tejido inanimado, es justamente un implante nada más, y la mama es dinámica y está viva, entonces va sufriendo cambios por el aumento de peso, por los trastornos de la alimentación, por la lactancia, por la parte hormonal, por un montón de enfermedades sistémicas que afectan a la piel de la mama también y a la mama en sí, más allá de las patologías mamarias. Entonces, sin duda, yo siempre digo a los pacientes que cuando se ponen implantes, en algún momento van a hacer una cirugía de revisión, ya sea para levantar las mamas, para achicarlas, para cambiar de implantes por más chicos, por más grandes, o incluso sacarse los implantes. Y hay diferentes motivos para sacarse los implantes. Por un lado, sabemos muy bien que los cánones de belleza han ido variando. Han ido cambiando, sí. En los 90 era todo más voluptuoso y ahora se tiende a algo más natural. Así es, y si vamos a épocas pasadas, todavía mucho anteriores, las mujeres, más vale, se prefería que fueran más pulposas, sí, con mucho más curvas y la que la veían más flaca, por ahí hasta la veían como una persona enferma. Enferma, exacto. Y bueno, y en los 90 eso cambió, las personas tenían que ser más flacas para caber dentro de los cánones de belleza. Sabemos todos los trastornos que han sufrido las chicas con el tema de la bulimia y la anorexia que fue tan fuerte en esa década, sí, que todavía lamentablemente el día de hoy continúa. Continúa, sí. Entonces, bueno, por un lado los cánones de belleza han ido variando y hay personas que por ahí se han puesto implantes grandes, como decía, en los 90 y hoy por hoy prefieren implantes más pequeños. También la tendencia mundial es hacia implantes más pequeños, a pesar que en Argentina todavía siguen pidiendo implantes más grandes. A nivel mundial ya se están poniendo implantes cada vez más pequeños y seguramente esa moda también va a llegar aquí. Por eso yo trato de decirle a los pacientes cuando se van a poner implantes que se pongan implantes de los más pequeños con los que se sientan cómodos porque ya sé que en el futuro, si no, van a querer cambiarlos por implantes más chicos. Claro, una buena sugerencia. Sí, una buena sugerencia y que hay distintas cirugías que son como, no sé, como por ejemplo la rinoplastía se hace mucho en Turquía por una cuestión étnica y demás que tienen que hacer muchas cirugías de ese tipo. La cirugía de mamas es una gran cirugía que está desarrollada en California, en toda la parte de Los Ángeles, por el tema de Hollywood y todo. Y cuando tuve la oportunidad de ir allá a uno de los congresos, creo que fue en el 2017, por ahí que se hizo el Congreso Americano de Cirugía, me puse a ver todo esto y la realidad es que fue totalmente lo opuesto a lo que yo esperaba encontrarme. Una cosa es lo que muestra Hollywood y demás con prótesis más grandes y la realidad es que en la calle uno veía que la tendencia era opuesta, ¿sí? Claro. Y hablando con la gente y con los médicos locales y todo, la tendencia ya estaban ellos en ese año, en el 2017, poniendo implantes más pequeños, ¿sí? Después todo este tema del feminismo y del empoderamiento de la mujer y todo, también hizo ganar más seguridad y hoy por hoy muchas personas no necesitan ponerse implantes para sentirse bien. Que por ahí era algo que lamentablemente antes se sufría por el tema del bullying, por no tener mucha mamá y demás. Hoy por hoy, gracias a Dios y gracias a todo el esfuerzo que están haciendo las chicas y lo que va cambiando la sociedad, van teniendo mucha más seguridad y ya hoy por ahí no necesitan ni siquiera ponerse implantes, aunque sean pequeños, para sentirse mejor. Lo que eso no significa que el que lo quiera hacer para sentirse mejor lo pueda realizar. No, sin duda que sí, sin duda que sí. Sí, pero bueno, hay un montón de personas que por ahí se han puesto implantes de mamá, no teniendo un deseo personal y hoy por hoy ya no lo necesitan tanto y lo pueden retirar sin ningún problema. Ahora, ¿esto puede traer riesgo? ¿Sacarse un implante? Sí, 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 sí. Sacarse los implantes siempre tiene riesgo. Ahora vamos a desarrollar un poco eso porque no está todo tan livianito como lo quieren hacer ver el tema de la explantación. Otro de los temas por los cuales muchas personas han sacado los implantes han sido por las prótesis PIP, que son esas prótesis que se desarrollaron en Francia con silicona industrial, que no tenían silicona de grado médico y que muchos médicos la han puesto acá en Argentina, entonces han tenido que sacar esos implantes porque sí eran implantes dañinos, pero no tenían silicona de grado médico. Después, en el año 97, se descubrieron los primeros casos de linfoma de células gigantes asociados a implante, que es una extraña enfermedad que se desarrolla en la cápsula del implante y hay muy, pero muy pocos casos en el mundo, pero la mayoría de los casos que hay en el mundo están asociados a las prótesis texturizadas. Entonces hay muchas pacientes que se han tenido que explantar por ese tema. Y lo último, que es esto que por ahí ha aparecido ahora en las redes sociales y demás, lo que se llama el síndrome ASIA, que es un síndrome inflamatorio asociado a alguna noxa, a alguna cosa que lo despierte, que generalmente se dan personas que tienen algún trastorno autoinmune, lo cual no quiere decir que las personas que tienen algún trastorno autoinmune no se puedan operar, siempre trabajamos en conjunto con el reumatólogo y todo para ver si es posible hacerlo y en general siempre se puede hacer. Pero hay personas que sí, como le pasa a... Yo tengo familiares míos que le han pasado con un desodorante, o sea que hay compuestos, ciertos compuestos de sustancias externas que producen una respuesta inmunitaria muy importante, entonces hay que eliminarlo. Esto de generalizar asustando no está bueno en ninguna circunstancia. No, no está bueno, siempre está bueno recibirlo y escucharlo, pero bueno, para eso están las sociedades científicas que se están ocupando de este tema, como es en este caso acá la ADMAT, o como es la FDA en Estados Unidos, o la C en la Comunidad Europea, más allá de las sociedades científicas. Después de que pasó todo esto, yo empecé a recibir un montón de consultas por el tema de la explantación, y es algo que me lo pasaron las pacientes y me lo pidieron las pacientes que lo desarrollen, por eso lo estoy desarrollando hoy acá, pero estas semanas voy a tener en el consultorio pacientes que se quieren explantar y veremos si es de alguna de esas causas que nombré o si es por el tema del pánico este que están sufriendo los pacientes ahora. También a veces para pertenecer a un determinado grupo fundamentalista, también es como una situación que, bueno, querés pertenecer a este grupo, que defendemos esto, tenés que hacer estas cosas. También hay que tener cuidado en la dominación, ¿no? Como decimos siempre, los extremos no siempre son buenos. Sin duda que sí, es así como bien vos decís, y yo no es que le reste importancia, las escucho, las vi, las argumentaciones de estas chicas, pero no tienen argumentaciones científicas. Y hoy por hoy nos tenemos que basar en lo que dice la ciencia, lo que dice el ADMAT y las sociedades científicas, que dicen que son dispositivos seguros, que son dispositivos que se pueden utilizar, que son dispositivos aptos para implantar en el cuerpo humano, y no hay investigaciones que digan lo contrario. En la medida que aparezcan investigaciones y pruebas científicas de que no está bueno esto, bueno, las mismas sociedades y la misma ADMAT dirá que no se pueden utilizar. Como ha pasado con muchas cosas, la medicina no es estática, va cambiando, hay medicaciones que se usaban antes que han traído problemas y se han dejado de usar, pero bueno, nosotros nos tenemos que basar en lo que está respaldado por la ciencia al momento. Que para eso, bueno, hay muchos científicos y gente que estudia y está tratando justamente ese tema. Para dejar tranquilidad, bueno, los implantes que se utilizan son seguros, no hay ningún tipo de problema, salvo que, bueno, como ese ínfimo porcentaje que puede haber. Sí, siempre es importante que el médico que va a implantar le diga al paciente todos los pros y contras de cada tipo de implante para que el paciente después decida y que le dé toda la información que tenemos disponible. Mis pacientes saben bien que todas las que ven en el consultorio, cuando me plantean el tema de prótesis texturizadas, yo personalmente prácticamente no las utilizo, pero cuando algún paciente me pide esa prótesis, le explico, mirá, hay un bajo porcentaje de que pueda suceder esto. Bueno, entonces el paciente tiene la información. Después se mete en Google y le dice, sí, el doctor esto me lo dijo, bueno, a ver, esto no me lo dijo, voy y se lo pregunto. Lo importante es que el paciente esté informado y que con esa información después pueda decidir, porque como bien vos preguntabas si era segura, no es una cirugía muy sencilla, o sea, sacar los implantes no es de gran complejidad, pero después hay que dejar bien acomodados esos tejidos. Claro, claro. Por un lado se puede usar algún colgajo propio del propio tejido para que tenga algo de volumen y no quede tan, tan chata, ¿sí? Y si no, en una segunda instancia... Cabe la piel estirada, cuando se saca un implante queda esa mama estirada. Claro, y para que no quede la mama estirada, para que no quede la piel estirada, y quede como, para decirlo de una manera, de un ejemplo sencillo, como pasa de uva, hay que sacar piel y para sacar piel las resultantes son cicatrices, ¿sí? Por el lado del cuerpo y se aplica en esa zona y en otros casos quedan así, quedan planas. Y también lo psicológico, porque no es sencillo. Por ahí uno mal informado quiere decir, me la saco por las dudas y después le agarra el arrepentimiento de que mira cómo estoy, me veo plana, no me queda bien nada. Entonces de lo psicológico también es un golpe fuerte. Es un punto fundamental. Exactamente, me gusta porque, bueno, el doctor ve a cada paciente, hombre o mujer, que van allí a su consultorio en un todo, de forma integral, ¿no? Así es. Lo que puede pasar, los pros, los contras, lo psicológico también, cómo influye, y también la posibilidad de estar allí en la clínica Modelo, con un gran abanico de profesionales que están a disposición, siempre acompañando en este gran equipo. Sí, tenemos a la reumatóloga, al endocrinólogo, bueno, todo el departamento por imágenes y todos intervienen cuando hay un paciente de este tipo. Sin duda. Martín, te agradecemos mucho como siempre. No, gracias a vos. Y bueno, está bueno ir adelantándonos a los temas que van a ser en estos días, va a estallar esto de las redes sociales, la face news y toda esta moda que se está llevando a cabo muchas veces con mala información. Gracias, Doc. No, gracias a vos. El doctor Martín Fernández pasó por aquí, por informadísimas, ahí van todos, todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.